Yo te vicio de ti, yo te vicio de ti, pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé Ya no quiero verte más la cara triste, estoy tranquilo desde que te fuiste Yo te vicio de ti, yo te vicio de ti, pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé Y se acabó, mi amor lo mataste, y fuiste tú la que fallaste Ahora tengo otra que me quiere Me da cariño, me da ternura, me cocina Ella dice que quiere volver, pero aquí no, no se va a poder Si me amó por ella Dolor en mi alma y tanto sufrimiento, pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé Sin embargo, yo me encuentro contento, pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé Ahora dices que tú quieres regresar, pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé Después de darme tanta amargura Pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé No fuiste nada de lo que yo imaginé Pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé Vuelvo y repito, tu amor no vale la pena Pero tú nunca fuiste todo lo que imaginé Sube ¡Has perdido tanto tiempo! Quisiste perder mi tiempo y ahora no vuelvo He perdido tanto tiempo Solo y confundido Yo seguiré en mi camino He perdido tanto tiempo Por eso búscate a otro para que juegue contigo He perdido tanto tiempo Tú juegas otra la mía Tú a mí nunca me querías ¡Excelencia! ¡Decía que no llegaba!